¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Curro, cucu, cucu, cucu! ¡Curro, cucu, cucu, cucu! ¡Curro, cucu, cucu, cucu! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Nico! ¡La turno! ¡Oye! Te cuento que estoy muy emocionado. ¡Oh! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cuéntame, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es un tema muy divertido, Nico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y hoy pasó algo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que comí frejoles y... ¡No me lo tienes que decir, Nico! Eso nos pasa a todos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, es cierto, es cierto. Oye, ¿y tienes una historia para contarnos sobre eso? ¡Oh! Sí, Nico, sí. Nocturno siempre tiene una historia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Esta es la historia de Iván Bambán. ¡Oh! ¡Hola, Iván Bambán! Oye, ¿y qué pasó con Iván? ¡Ah! Iván era un niño como cualquiera, Nico. ¡Oh! Pero un día... ¿Qué? En su lonchera... ¡Oh! ¿Qué? ¡Comió un taco con frejoles! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico que está este taco! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Uy! Yo sé lo que pasa cuando comes frejoles. ¡Uy! Pero yo no sabía. ¡Ah! Eso es. Iván no sabía, Nico. Entonces, cuando estaba en pleno recreo, jugando y jugando, de pronto... ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Creo que me siento un poco mal. ¡Ay, no! ¡Sí, Nico, sí! ¡Entonces se tiró un pedo! ¡Oh! ¡Y los niños se comenzaron a reír! ¡Ay, no! ¡Sí, Nico, sí! Se debió sentir muy triste. Por suerte, la profesora paró las risas, Nico. ¡Oh! A ver, a ver. A ver, a ver. Eso le sucede a todo el mundo, inclusive a mí. Cuando sucede un accidente como el que le podría pasar a todos, tenemos que pensar cómo me gustaría que me traten en una situación así. A mí no me gustaría que se rían de mí. A nadie, Nico. A nadie. Pero a veces reaccionamos sin pensar en las cosas que están pasando. La profesora lo explicó muy bien, Nico. A todas y todos nos pueden pasar cosas. Y a todas y todos les gusta que los traten con cariño y con respeto. Antes de reaccionar, hay que pensar de qué nos estamos riendo. Y toda la clase se dio cuenta que se estaba riendo de Iván. ¡Uy! Y él estaba muy triste, Nico. Así fue que todos le pidieron disculpas y siguieron jugando. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, nocturno! ¡Qué buen consejo de la profesora y qué linda historia contaste, amigo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Nico! ¡Bravo, nocturno! ¡Bravo! Muchas gracias.